Están comentando que Joao Cancelo podría ser uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada y que es un fichaje que el Real Madrid tendría en mente y que lo iba a intentar hacer de cualquier forma. Es un jugador que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de lateral derecho y ha sido en los últimos años de los mejores jugadores en su posición y un jugador que gusta mucho en el Real Madrid. Es cierto que está en el Manchester City, un equipo que no lo va a dejar salir ni muchísimo menos fácil. Es un jugador muy importante para el City, es un jugador que vendría obviamente para ser titular. No se sabe si para el lateral izquierdo o para el derecho, pero puede jugar en ambas posiciones y en ambas lo hace bastante bien. Así que veremos a ver qué pasa con este jugador, pero es un jugador que me gusta mucho en el Real Madrid que se va a intentar fichar y es uno de los objetivos prioritarios de cara a las siguientes temporadas y se dice que ya Rich James después de la renovación no se va a intentar su fichaje y se habría cambiado el objetivo a Joao Cancero que es un jugador que a mí me gusta bastante y que creo que puede ofrecer bastante al Real Madrid.